... Rodrigo Alonso es el presidente del sindicato Solidaridad de Vox. Es un discurso que se caracteriza por ser especialmente discurso, o sea, por ser muy emocional, por no aportar una mierda y tal. Entonces hay poco que desmontar, nada más que señalar lo obvio, que también es interesante, evidentemente. También quiero saludar a esa derecha y ese centro centrado que siguen sin entender que defender a los trabajadores es defender España. Y quiero mandar también otro saludo a esos que nos llaman radicales por amar radicalmente y sin medias tintas a nuestro... A mí me hace mucha gracia aquí porque dice, a esa derecha y a ese centro centrado, evidentemente no menciona a la izquierda porque no se identifica con la izquierda. Y dices, a ver, si estás criticando a la derecha, al centro y a la izquierda, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Efectivamente, efectivamente. Y dices, te acabas de posicionar tú solo. Cuando llamas derecha cobarde, dices... Te acabas de posicionar tú solito, amigo. Tú solito, la gente. Quiero hacer una especial mención a todos los transportistas que han recibido los golpes del gobierno por defender legítimamente el pan de sus hijos. No sé qué golpes te refieres, pero a tu bola, colega. Y también el de los nuestros. Española, ya salimos a la calle el pasado mes de septiembre. Hablando de adoctrinamiento, ¿no? Pues nada. Yo qué sé. Supongo que llevar a un niño ahí, pues no es adoctrinar. Volvemos a hacerlo hoy. El 2 de abril estaremos en Valencia. Celebraremos el 1 de mayo. Y tomaremos las calles todas las veces que sean necesarias para exigir soberanía. Para decirle a los políticos que no se juega con el pan, que no se juega con la luz y que no se juega con el trabajo de todos los españoles. Vamos a salir a la calle todas las veces que sean necesarias para decirle a los políticos que la verdadera libertad de los pueblos y que, por tanto, este último que ha dicho te lo podría defender cualquier persona de izquierdas. De hecho, ha salido por ahí un cartel que ponía soberanía industrial, energética, alimentaria. Esto te lo defendía Julio Anguita en los 90. Tal cual. Además, me hace mucha gracia, ¿no? Que dice de... Vamos a decirle a los políticos, si tú eres diputado del Parlamento Andaluz. Creo que te estás diciendo de los políticos. Esa es otra, esa es otra, esa es otra. Y además, subrogándose a la clase trabajadora, ¿no? Este tío dijo que los ricos son intocables. Los ricos son ricos por naturaleza. A eso voy. Tenía ese vídeo puesto preparado, tenía eso preparado. Hombre. Sí, 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 sí. Pero es que ahora viene la mejor parte de su discurso. Ya te has soltado el socialismo. Ahora viene la patria, ¿no? El socialismo y patria. No, socialismo entre comillas, evidentemente. Discursivo. Que la soberanía nacional es la verdadera libertad de los pueblos. Y que por... La soberanía nacional es la verdadera libertad de los pueblos. Por tanto, y esto es algo que tenemos que grabarnos a fuego, por tanto, la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. Ojo, la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. No los derechos laborales, no la desigualdad, no la patria. ¿Sabéis quién decía eso? La falange. Dices, la patria no va a defender a los trabajadores. Es decir, puede defenderlos o puede no defenderlos, ¿no? Pero quiero decir, no tiene ninguna relación. Es increíble como cuelan el discurso ultranacionalista donde sea. Esto que veis aquí es el programa de la falange. En los famosos 26-27 puntos de la falange. Creemos en la suprema realidad de España, fortalecerla, elevarla y engrandecerla en la previante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. Reclamamos España, para España una apuesta previniente en Europa. No soportamos ni el aislamiento internacional, ni la meditación extranjera. Respecto de los países de Hispanoamérica atendemos a la unificación de cultura, de intereses económicos y de poder. España le da su condición de eje espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en las empresas universales. Esto recuerda un poco a la iberosfera, ¿eh? Hombre, hombre. Estado, individuo y libertad. Nuestro Estado será un instrumento totalitario. Vale, esto no. Todo lo que he dicho antes que no. La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles. Pero solo es de veras libre quien forma parte de una nación libre y fuerte. Pero, por ejemplo, me hace gracia, Adrián, en el punto 6, ¿no? Todos los españoles participan en ella a través de su función familiar, municipal y sindicalo, ¿eh? Familiar. Y nadie participará a través de los partidos. Un sistema de partidos que tanto critica a esta gente porque lo que recordemos ellos son antipolíticas. Oye, vienen aquí a no construir nada y encima a derribar las estructuras políticas que hay. Y aquí dice, A nadie le será ilícito usar su libertad contra la unidad. La fortalece en la libertad de la patria. Una disciplina rigurosa impedirá todo intento dirigido a envenenar, a desunir a los españoles o a moverlos contra el destino de la patria. Es decir, a ver, es que esto es que es el mismo discurso. El falangismo trató de unir el concepto de patria española y el concepto de sindicalismo. Por eso se llama nacional sindicalismo. La inspiración del nacionalsocialismo, pero adaptado a las circunstancias españolas. Y es que es una copia. Por ejemplo, en Belendereo es una campaña infatigable de repoblación ganadera y forestal, sancionando con severas medidas a quienes la entorpezcan o incluso acudiendo a la forzosa movilización de la juventud para la histórica tarea de reconstruir la riqueza de la patria. Es que son las mismas ideas que se las está diciendo este pavo. Es lo que te defiende solidaridad. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos notado, pero cada día, cada día duele más encender la luz, duele más hacer la compra, llenar el depósito de gasolina. Cada día duele más la vida y duele mucho, duele mucho. Duele ver sufrir a nuestros mayores, esos mayores que han luchado todo por nosotros. Y duele, duele, duele la incertidumbre de no saber qué les quedará a nuestros hijos. Españoles, mientras que nuestro presente es oscuro y el futuro es incierto, nuestros gobernantes, aquellos que tienen como único trabajo asegurarnos una vida y unas condiciones dignas, han decidido que nuestro dinero, el que pagamos todos los que estamos aquí, todo y cada uno de los que estamos aquí, pues ya han decidido que nuestro dinero no vaya destinado a garantizar nuestra soberanía energética, a reindustrializar España o a permitir que los españoles puedan formar una familia o tener una vivienda. Nuestro dinero nos pertenece a todos, no le pertenece al gobierno. Aquí vamos al discursito de siempre de atacar lo público, atacar los impuestos, es decir, lo de que el gobierno se forra, el gobierno nos roba, es a través con el rollo este de los impuestos, es decir, lleva no sé cuánto de discurso, tres, cuatro minutos y de momento sus propuestas, aparte de una perorata emocional, son patria y reducción de impuestos, patria y reducción de gasto, porque es que el gobierno se forra. ¿Cómo que el Estado se forra? El Estado puede recaudar más o menos, pero es que el Estado es lo común y en general nos repercute al resto, ¿no? De una manera o de otra, incluso a la gente que ya no usa mucho lo público, a no ser que sean ricos de cuna, tienen una, o sea, hay una deuda, ¿no? Por así decirlo, hasta que no se malentienda, que te has criado un sistema público con educación pública, con sanidad, etcétera, todo eso no se mantiene solo y esta gente a lo que aboga es destruir eso, pero con todos los trabajadores jamás abogan por tocarle nada a las grandes empresas. Te venden un discurso obrerista donde el culpable es lo común, lo que tenemos todos y no hablan nada de las grandes empresas ni el capital, que es quien se está forrando auténticamente con el tema de la luz, ¿no? Y por cierto, que el tema de bajar impuestos, ¿hasta qué punto es útil, ¿no? Porque hay que recordar que la luz ya se bajaron impuestos, estaba en el 21% y se bajó al 10% y menuda hostia nos ha dado a todos la luz. Eso significa, yo creo que está claro que bajar impuestos por sí solo no es suficiente o encuentras mecanismos que topen el precio de la luz o reviertan o tú puedes tener un impuesto muy bajo y que la luz esté carísima. Nuestro dinero nos pertenece a todos, no le pertenece al gobierno y el dinero, nuestro dinero, está para pagar lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que importa? Coj***. Aquellos que se les llena la boca hablando de derechos sociales, esos que se les llena... Lo que de verdad importa son sus chiringuitos antiabortistas, ¿no? Esos que de repente cuando llegan al gobierno los riegan de dinero. Exactamente, eso es. Los derechos sociales son los que dilapidan nuestros impuestos en mantener macroestructuras sindicales mafiosas. Con nuestro dinero, con nuestro dinero, subvencionan una paz social falsa para mantenerse en el poder. Con nuestro dinero, subvencionan a UGT y a comisiones obreras para que se manifiesten en favor de ETA y que se manifiesten en contra del español en la aula. Y con nuestro dinero, subvencionan la corrupción de UGT y de comisiones obreras. Esos sindicatos son los mismos que están exigiendo que no se bajen los impuestos en la factura de la luz o de la gasolina. Son los mismos sindicatos que dicen que bajar impuestos es una trampa y un oportunismo político. Pero claro, ¿cómo van a estar en contra de bajar impuestos si los sindicatos viven de ello? Bueno, voy a parar aquí un poquito. Está aquí haciendo una falacia bastante obvia, ¿no? Que es como, bueno, como los sindicatos reciben subvenciones y las subvenciones vienen de los impuestos, entonces nunca pueden protestar contra ningún gobierno. Las subvenciones las reciben todos los sindicatos incluyendo solidaridad que los estatutos dicen que sí que las reciben. Cualquier gobierno, sea de derechas o de izquierdas. Evidentemente, hay un problema con los grandes sindicatos que tiene que ver no solamente con las subvenciones, sino con los puestos de poder y los privilegios que tienen dentro de los comités sectoriales y dentro de los centros de trabajo y demás. Y es evidente que hay un problema ahí. Pero ese problema que tú achacas a los... Ese problema tú lo achacas a los impuestos y a las subvenciones. Y lo haces como si tú no te beneficiaras de ello. Me estás diciendo que si quitáramos los impuestos ese problema no estaría. O si lo bajáramos ese problema no estaría. Es decir, que la reducción impositiva que defiende la izquierda lo hace porque es corrupto y porque se beneficia de ello. O sea, estás diciendo que una creencia o una ideología o una teoría económica la defiende la defiende la izquierda o la defiende los sindicatos por interés personal. Pero que en cambio tú lo tuyo no lo defiendes por tu propio interés. O sea, que no es tome por subnormales. ¿Con por dónde los subnormales es de verdad? Por cierto. Sí. Y es que además quiero decir los sindicatos en este país son muy criticados y es cierto que tienen mucho a criticar pero ojo quiero decir hay una cosa muy fácil que es a veces sabes de qué lado estás cuando ves quién es transferente. Todos los partidos de las élites quieren abolir los sindicatos. Si lo quieren hacer es por algo. Los sindicatos serán más o menos eficientes lucharán más o menos tendrán más o menos privilegios pero hacen una labor y la labor es real. Yo tengo muchos casos personales donde los sindicatos han partido la cara y también conozco casos personales donde los sindicatos han decepcionado a todo el mundo. Creo que dependerá mucho también de la persona y del grupo. Pero solamente con saber que todas las élites económicas se los quieren cargar ojito yo creo que eso da para entender que algo les molesta. Y ha habido un comentario que me ha tocado bastante la moral a sanidad y educación se destina en torno al 10% la gran mayoría a puestos innecesarios enchufados a dedo. Eso es mentira. La mayoría del presupuesto español va a las jubilaciones que llevan ya que están casi a la mitad del presupuesto. Después el gasto funcionarial que es muy importante. En España tenemos pocos funcionarios cobran bien es verdad pero tenemos pocos funcionarios y no os equivoquéis que no sobra ni un funcionario. Los ayuntamientos están hasta arriba porque claro ¿qué pasa? Que queremos que el sistema nos robe es decir que los políticos nos roben aquí había una teoría todo a una historia de que los políticos robaban ahora se ha ido a pasa ahora hay muchos controles para que nadie pueda robar nunca nada que siguiera habiendo los robos pero nada que ver con el pasado porque el sistema es muy complejo. ¿Sabéis cuál es el problema de que el sistema sea tan complejo? Una es más lento y requiere mucho personal entonces funcionarios no sobra prácticamente ninguno que puede haber algunos funcionarios o alguna unidad o algo tal que pueda fallar vale perfecto pero es mentira además es un sindicato históricamente con una corrupción bajísima lo que podemos entrar a hablar es de los asesores y de los sueldos de los políticos hablamos todo el rato de diputados ojo diputados nacionales y autonómicos que son los que tienen buenos sueldos el resto y que no se engañen de oh cuántos políticos si políticos en España habrán mil mil quinientos de diputados y diputados nacionales y luego sus asesores y tal a los asesores yo creo que habría que meterles mano porque ahí sí que hay mucho descontrol bueno más que descontrol un sistema interesado pero también hay asesores útiles entonces ojito con decir que todo sobra porque eso es antipolítica y eso es lo que quieren vender esta gente por ejemplo políticos no sobran podemos hablar de bajar los sueldos y de quitar privilegios y ese tipo de cosas y quitar privilegios y tal pero quitar políticos no porque fastidia la representatividad los partidos minoritarios los pequeñitos se fastidiarían tendrían menos peso de hecho PP y Vox han pactado reducir diputados de la asamblea de Madrid lo han intentado por suerte es una reforma que requiere la mayoría cualificada entonces pero claro es una estrategia de la derecha porque la derecha quiere reducir diputados por el gasto no porque beneficia los partidos mayoritarios sigue simple luego ha dicho que los sindicatos se manifiestan a favor de ETA y a favor de quitar el español y dices a ver los sindicatos se sumaron en enero a una manifestación a favor del acercamiento de presos porque hace 10 años que ETA se disolvió y consideran pues que ya está que la política de alejamiento de presos se puso en España para evitar que los presos de ETA tuviesen contacto entre sí y pudieran seguir atentando ahora no tiene sentido y hay un movimiento que aboga porque todos los presos se han tratado de igual manera puede gustar más o te puede gustar menos pero no es manifestarse a favor de ETA una diferencia ahí interesante y luego se ha manifestado a favor de la inmersión lingüística del catalán y ahora de repente quieren poner pues eso que haya más horas de castellano y eso es atacar la inmersión lingüística pero eso no es eso no es es que parece que defender la inmersión lingüística o defender las lenguas minorizadas del estado español es un ataque al castellano y no es una tontería eso es crear bandos como siempre o sea son medias verdades que te ponen para fabricar enemigos y que no tienen ningún sentido es le están diciendo a la gente que está ahí y a la gente que le está viendo que los impuestos que pagan son para el terrorismo y para romper España eso es lo que te están diciendo y es mentira son unos corruptos y hay que echarlo la edad media de la gente que está ahí es de 70 años por lo menos esos sindicatos son los enemigos de los trabajadores de España y no pararemos hasta verlos en la cárcel por todo lo que han hecho estos vendeobreros han abandonado a los trabajadores en favor del gobierno eso sí simulan discrepancias con la patronal pero juntos se abrazan a esa agenda 2030 que destruye nuestra soberanía que destruye nuestra identidad ¿cómo metes lo de la agenda 2030 ahí sin venir a cuento de nada? porque claro las medidas ecológicas económicas de igualdad etc atentan contra los trabajadores están obsesionados con la agenda 2030 y han creado toda una conspiración alrededor de ella cuando es una agenda de objetivos buenos bastante tibia y que ya veremos cómo se organiza o se ejecuta y aquí te la ponen como el mal la agenda 2030 no sé qué las élites globales son muy pesados son muy pesados es que es una cosa y no son capaces de decirte ni una medida de la agenda 2030 es un eslogan es un eslogan es marketing y ya está destruye nuestra dignidad como trabajadores la agenda 2030 destruye tu dignidad como trabajador que te quede claro esos han decidido que nosotros los españoles no importamos mientras el traidor Sánchez se pasea por medio mundo en Falcon a ti te dicen que montes en bicicleta a ti te dicen que no enciendas la calefacción que paséis frío ojo a la que se viene que es buenísima y a esto lo llaman esfuerzo colectivo nosotros sabéis lo que decimos que hay que echarlo ojo al niño con la bandera de fondo como ahora españoles los que derrochan nuestro dinero en delirio ideológico nos quieren dar lecciones de esfuerzo bueno pues les vamos a decir ¿qué es el esfuerzo? esfuerzo es el que hace un trabajador con un salario precario para llegar a fin de mes esfuerzo es el que hace un padre de familia trabajando de sol a sol para que sus hijos puedan tener una vida digna esfuerzo es el que hacen nuestros autónomos día a día para generar empleo y poder pagar a sus trabajadores esfuerzo es el de nuestros agricultores y ganaderos luchando por los derechos de nuestro campo enfrentándose a los políticos a los fondos de inversión a la traición de Bruselas con tractores como caballería con kilos y kilos de valor y dignidad como únicas armas esfuerzo es esa madre en paro que recorre decenas de entrevistas de trabajo con la esperanza de encontrar un empleo esa madre que se reinventa cada día para que a su hijo no le falte un plato caliente en la mesa esfuerzo es tener que mantener a una familia con una pensión de miseria después de estar toda una vida trabajando y esfuerzo es el de nuestros transportistas esos que se dejaron la piel por traernos todo aquello que nos hacía falta en la pandemia no podían ni incluso tomar un café o hacer sus necesidades porque todo estaba cerrado ahora resulta que son la ultraderecha y los aliados de Putin y la izquierda los critica critica sus piquetes y el problema que tiene la izquierda con los piquetes es que se le han vuelto las tornas pues por ello con todo mi aliento para ello quiero pedir un fuerte aplauso por su lucha digna y legítima frente a los que nos están arruinando ojo porque hasta ahora el discurso más de izquierdas no ha podido ser vale hasta ahora quitando alguna cosita que ha salido por ahí es un discurso totalmente emocional enfocado a la mujer trabajadora en no sé qué en el paro está obviando evidentemente que con el tema del paro de transportes está la patronal detrás está obviando un montón de cosas pero el relato es claro los discursos de todo el rato contra o sea internando impugnar todo lo institucional que si el gobierno de traidores que si Bruselas traidores que si sindicatos corruptos que si gobiernos corruptos y tú pero de qué es decir a este gobierno que le ha sacado de corrupción a este gobierno nada a los sindicatos los sindicatos han tenido unos cuantos tropezones con corrupción pero muy significados en la zona es decir se va a entrar a Lucía y ya está aquí quieres mostrar que los sindicatos son unos corruptos porque no sé qué ahora viene lo bueno que es el final prácticamente del discurso y desmontaremos cuatro cositas están peleándose por ver quién levanta la bandera más alto sabéis lo que es un esfuerzo colectivo queréis saber lo que es un esfuerzo colectivo un esfuerzo un esfuerzo colectivo es estar hoy aquí porque España no se resigna a morir porque España prevalecerá España prevalecerá es el mismo lema que que nube de vendetta sin embargo sin embargo todo este esfuerzo lo quieren ocultar los españoles de a pie no somos un ejemplo para ello para ello un ejemplo es Ana Patricia Botín la misma que dice que apaguemos la calefacción y nos abriguemos en señal de sensatez qué fácil que es dar lecciones cuando heredas el banco de papá ¿verdad Anita? qué fácil que es tú que te vas de compra en avión privado tu esfuerzo Anita es un insulto a los trabajadores o sea aquí me explota la cabeza intentando mezclar a Ana Botín con los Ana Botín ejemplo de la izquierda de cuándo de dónde en qué momento ay qué está pasando os dije que iba a ser os dije que iba a ser un momento bueno o no está citando o sea desde que empieza a citar a Emilia Botín es un discurso izquierdista de la hostia o sea lo que dijo Botín lo criticó toda la izquierda a lo mejor al PSOE no pero bueno al PSOE izquierda bueno da igual lo criticamos todos yo yo puse un tweet que no sé cómo no me lo borraron en el que cité lo que dijo la Botín y le dije vete a la p*** o sea quiero decir aquí lo criticamos todos Podemos y los principales partidos de izquierda sindicatos etcétera han criticado o sea cuando han señalado a la casta política o a ciertas personas han criticado a esta gente o sea es que ¿por qué me lo intenta relacionar con la izquierda? o sea es que ridículo a más no poder a más no poder que va a ser lo siguiente la duquesa de Alba no sé ya aquí estás un poco más y Abascal no lo relaciona también con la izquierda espérate es que es increíble es increíble ¡Suscríbete al canal!